Noticieros, rancherita del aire. O sea, para que en la comodidad de su casa lo hagan. Si el resultado de la ubicación de su hijo no es el que ellos estaban pensando que era, pues van a tener en la misma página, les van a dar dos oportunidades de escuelas más. Pero va a ser solamente donde tengan inscripción. En caso de que por alguna razón tampoco estén de acuerdo, bueno, ya tendremos nosotros que abrir la oportunidad aquí en la oficina por teléfono para poder dar la atención o presencial, repitiendo que va a ser en ventanilla. Ese sería el seguimiento que se daría después de que conozcan el resultado en línea. Noticieros, rancherita del aire.